25 visiones del arte y de la vida, 25 propuestas en otras tantas celdas, en una nueva edición de un programa que llena de arte las galerías de la antigua cárcel de Segovia. De traer artistas aquí ya hace que haya una especie de energía creativa. Cada uno con una visión sobre el tema que se nos ha propuesto, yo creo que se están viendo cosas muy interesantes. Yo como espectador había venido ya muchas veces, me encanta la cárcel, me fascina el espacio, las celdas. Denuncia sobre violencia de género, en recuerdo a Ana Orantes. No es esa cerilla la última con la que la prende, esta viene siendo un camino de cerillas que ella se va labrando. Denuncia sobre la burbuja urbanística, la corrupción, reivindicaciones de la naturaleza o el color, de la arquitectura como lugar que se recorre, instalaciones sonoras o audiovisuales interactivas, propuestas escénicas. Como un niño sin nada frente al muro, contra mi cuerpo creo, radiante mi hijo, el tuyo. Galerías reúne a creadores de distintas disciplinas, de los 21 años de la más joven a los 60 de los veteranos, de distintos puntos de España y de Reino Unido a Mar del Plata. En mi caso es una oportunidad para mostrar mi trabajo acá en España y conocer artistas de otros lados. Y una común reflexión sobre la libertad en los rincones y pasillos tanto tiempo privados de ella.